Bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy seguimos con la serie de la lava secadora Hire. Decir que en esta ocasión os voy a enseñar cómo lavar una manta de lana, vale? Pero que este vídeo sirve exactamente igual para lavar prendas de lana normalmente. Aparte os quiero comentar una vez que pase el vídeo, en la parte final como sabéis, que ahí es cuando yo me pongo a darle al palique siempre, quiero explicar algunas cosas sobre este programa, este proceso y otro tipo de prendas que se pueden lavar también de la manera que vamos a lavar la lana para que no le pase nada. Así que bueno, no me voy a enrollar más, vamos a entrar al vídeo, vais a ver cómo va todo y ahora nos vemos otra vez y comentamos. Pues aquí estamos con nuestra lava secadora Hire y vamos a lavar en este caso un poco de una manta de lana. Lo primero que haremos, bueno, yo en este caso voy a añadir la cápsula, una cápsula de detergente que es ecológica de Aldi, pero como os digo lo recomendable es usar detergente líquido y añadírselo al cajetín una vez que la lavadora esté llenando de agua. Vale? No os recomiendo realmente cápsula para este proceso. Y pondré un poquito de suavizante este de marca Ifa Azul, que la verdad de los suavizantes azul casi que he probado de marca blanca, de momento es el que más me gusta. Y nada, vamos a añadirlo para dejarle ya todos los productos añadidos y vamos a pasar directamente a introducir la manta en la lavadora. Mira más o menos cuánto me ocupa a mí, vale? En media lavadora sé que es bastante para un programa de lana, pero bueno, da igual. Aún así os comento que esta lava secadora, el programa de lana lava tres kilos y medio, hasta cuatro creo que puede lavar de lana sin ningún tipo de problema. Así que cerraremos la puerta, vamos a encender la lavadora y vamos a seleccionar el programa de lana. Os comento, para lavar ropa que pone etiquetado el lavado a mano, pues seleccionaremos lana igual, pondremos en temperatura 20 grados y el centrifugado 400 revoluciones. Esto es solo para ropa que pongan en etiqueta lavar a mano o no lavar con agua. En este caso, como es lana, yo voy a poner el centrifugado a 800 y la temperatura podéis ponerla hasta 40, yo le voy a poner en este caso 30. Ya depende de cómo veáis la prenda. Incluso el centrifugado 600 está bien. Y aparte le voy a añadir un aclarado más, vale? En este caso no se va a llevar 58 minutos para hacer el ciclo de lavado completo y nada. Pulsaremos inicio y a lavar. Como veréis, aquí está lavando y mirad el movimiento que lleva. Es muy lento, muy suave, muy corto. Ahora se queda ahí, estancado un tiempo, hasta dentro de 3 o 4 minutos que dé otra vuelta. Si veis el nivel un poco bajo, es en el lavado. En el aclarado se llena muchísimo más de agua. Y aquí tenemos ya nuestra manta limpia, súper fresca, colgada para que se seque. Vale, pues aquí está, como habéis visto, hemos lavado la manta de lana, se ha lavado muy bien y ya la hemos colgado para que se seque. Vale, inciso, ¿todas las mantas de lana se pueden lavar en todas las lavadoras? No. Vale, en este caso yo la hago esta manta de lana que está hecha a mano, es una manta de lana muy delicada en esta lavadora porque esta lavadora tiene una capacidad de 12 kilos, vale? Entonces tiene como... a ver, sus piezas son más resistentes que si queremos hacer esto mismo una lavadora de 6 kilos. También es cierto que el programa de lana en esta lavadora sequeadora admite unos kilos de más, aunque es cierto que la manta esta va a superar esa... esa, como decirlo, esa barrera del peso. Por eso no es muy recomendable tampoco hacerlo. Pero como no tenía prendas de lana y os quería grabar este vídeo en concreto, pues lo he hecho con eso. Eh... ¿Qué os explico? Bueno, ya os lo habré explicado en el vídeo, os habré puesto vos por encima y todo para que me entendáis. Pero... ¿Qué tengo que objetar? Podéis lavar en este programa, solo para que la etiqueta ponga no lavar con agua o lavar a mano. ¿Cómo? Pues como os he dicho en el vídeo, podéis ponerle el mismo programa de lana a 20 grados y centrifugado a 400 revoluciones. No más, 400 revoluciones, que es lo mínimo que la lavadora te permite. Eh... Así podéis lavarla perfectamente. Ahora me preguntaréis, ¿por qué no ha secado la manta? Porque esta lavasecadora no está especializada en secar lana. ¿Vale? Si esta la hubiéramos lavado en la lavasecadora Whirlpool, que os estaba haciendo la serie antes de esta, la última lavasecadora... Pues sí, porque la lavasecadora Whirlpool tiene un programa de lavado y secado de lana que ni te encoge ni te estropea las prendas de lana. Estaba especializada en eso. En el caso de que tengáis una lavasecadora con una capacidad y esté preparada para secar lana, pues igual, solo seleccionáis el secado de lana y se cae. Porque es verdad que por lo menos en mi Whirlpool, bueno, en mi Whirlpool y en una candy que tuve antes que también secaba lana, solamente dejaba el modo seco para guardar. Que es a baja temperatura y con un movimiento especial para que la lana no se encogiera ni salieran bolitas ni estas cosas. ¿Vale? La verdad que iba muy bien. El caso si laváis la ropa a mano, en otro tipo de lavasecadora no podéis secarla. Es así que no se puede secar la máquina, al menos que tengáis una secadora que esté especializada en poder secar ropa lavada a mano. Mínimamente centrifugada, ¿vale? Que hay muy pocas, pero bueno. Bueno, dicho esto, yo he usado una cápsula de las de detergentes de Aldilax Eco, pero lo recomendable para lavar este tipo de prenda es un detergente líquido especializado para prendas de lana o ropa delicada, que más o menos suelen ir de la mano. Bueno, hay detergente que pone prendas delicadas, pero por detrás te pone que son aptas para lavar lana, entonces sin ningún problema. O comprar uno exclusivo para lavar lana, que también hay detergente especial para lana y son, la mayoría de ellos, muy buenos. Y nada, pues esto es lo que tenía que comentaros. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de algo, por lo menos si no para lavar una manta, obviamente porque no tenéis una lavadora de gran capacidad, por lo menos para guiaros un poco. Si tenéis una lavadora higher o otra lavasecadora higher de este modelo, cómo lavar las prendas de lana sin que os pase absolutamente nada o cómo lavar prendas etiquetadas. Lavar a mano en la lavadora sin que pase absolutamente nada. Así que me despido por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.